Bienvenidos a Arta en Casa, soy Gloria Boterio del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106 y nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a trabajar una manilla con alambre. Los materiales son. Vamos a proceder. Aproximadamente unos 2-3 metros de alambre. Entonces vamos a pasar las pepitas, los cristales dentro del alambre. Les voy a pasar 6. 4, 5, 6, una bolita de fuego, otra 6. Lo pueden hacer con perlas. Yo estoy trabajando con una rondela número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer para una manilla más bien pequeña. Acá en ese momento tengo un metro para ver cuánto, porque también muchas veces depende la cantidad, pues digo 2 o 3 metros porque hay personas que pronto tejen más flojo o más apretado. Pero por ahí, acá en ese momento tengo un metro acá por fuera y vamos a mirar cuánto nos vamos a pasar. Entonces vamos, hacemos así. Una, dos, seis, un separadorcito y otra seis. Entonces vamos a tejer común y corriente, como el crochet. Hacemos una especie de un bozalito acá y vamos a pasar como cadeneta. Lo hacemos acá como redondito y cadenetita. Hay unas tres cadeneticas. Luego vamos a bajar un cristal y vamos a coger el cristal. El alambrito lo paso por encima del cristal, miren. Paso por el bozalito, lo amplío que nos quede como redondito. Luego, cogemos otro cristal y así vamos tejiendo todo. Vamos bajando acá, otro cristal. Esta manilita es muy sencilla y queda muy bonita. Que algo pues diferente. Acá. Y acá, tratar de que se haje lo menos posible el alambrito. Bajamos. Acá lo pasamos por acá. Muy bien. Vamos a hacer como una cadenita. Otra sin pepita. Acá la cerramos un poquito. Muy bien. Vamos a pasarlas con la fuego. Vamos parando. Lo mismo vamos cogiendo todas las, vamos como amarrando. Acá. Hacemos otra. Nos queda un poquitico separada. Y empezamos a pasarlas todas por acá. Y nos la vamos amarrando una por una. Y nos abrimos para que nos quede redondito. Acá. Y vamos bajando todo. Y vamos bajando todo. Y vamos tejiendo, amarrándolas con la aguja de crochet. Así, damos la vuelta acá y la otra. Vamos a tejer otras tres cadenitas sencillas. Y uno la puede, si quiere, la hace solo una tirita así, que nos queda también muy bonita. O la podemos, se hace más gruesita. Nos vamos a devolver por las cadenitas, haciendo como medio mono acá. Entonces, donde están las argollas, acá, nos pasamos y nos vamos devolviendo. Como para que nos quede más gruesito el cordón. Así. Vamos recogiendo. La pasamos acá. Abrimos un poquito. Y pasamos. Acá debajo de cada piedra, yo vuelvo a pasar. Y voy haciéndole acá. Eso. Pasamos a la otra. Abrimos un poquito. Y vamos haciendo, vamos tejiendo. Luego cogemos la otra. Abrimos. Y pasamos la aguja así. Pasamos a la otra, sin coger las haritas, solamente. Pasándola así. Vamos. Soltando otro poquito de corte alambre. Para que no se nos vaya en el centro ya, así. Acá. Acá. Cogemos acá. Y vamos pasando. Acá. Y vamos pasando. Y vamos a que no nos suelto mucho con la idea de que no se nos vaya a enredar. Lo bajamos acá. Un alambre no debe ser, no tan grueso para poderlo tejer. Acá. Siempre vamos a pasar la aguja debajo de la piedra. Acá. Acá. Y vamos tirando acá. Y vamos tirando acá. Pasamos. Pasamos. Con el cordón. Vamos tejiendo. Los quiero invitar también a los seminarios, cursos que editamos en el almacén. Allá estamos editando clases diario. Pueden contactarnos a los teléfonos al 346-3492. O nos pueden seguir por YouTube o Gartv Channel. Cuando quieran repetir otro video de los que estamos elaborando acá. Ah, con mucho gusto. Ahí están nuevamente. Bueno. Acá volvemos. Más o menos lo podemos dejar así. No muy grueso. Nos podemos hacerle otra base. Pero tejemos como hasta acá nomás. Terminamos. Sencillo. Uno lo puede tejer alrededor. Así como lo estamos tejiendo las veces que quiera. Como para hacerla más ancha. Pero entonces yo le quiero darles como una idea. Más o menos cómo la podemos hacer. Entonces yo cojo. Corto acá. Y sacamos. Por un ladito sacamos el cortón. Rematamos. Acá sacamos el alambrito por un ladito. Listo. Como para rematar. Entonces la manillita nos queda así. Acá. Entonces cogemos esto. Aquí le hacemos el acabadito. Acá. Listo. Aquí. Podemos. Hay dos opciones. Podemos. Le colocamos unas argollas acá. Acá. Y vamos a colocar el broche. Y al otro lado le colocamos la argollita. Es una manilla muy sencilla. Y es un poco diferente pues a todo lo que. A los materiales que vemos. Este es un alambrismo pues que se está usando mucho. Y nosotros acá hacemos una especie de una argollita que abrimos. Para poder pasar la argolla. Acá. Pasamos una argollita. Para el otro lado. Es una manilla muy sencilla. Espero que les haya gustado. La podemos hacer con. Con. El alambre. Hay también alambre dorado. Alambre plateado. Y como les comento. La podemos hacer más gruesa. Acá. Apretamos acá. Y con el que en el albrito le damos vuelta. Se le da una vuelta acá alrededor. Mira. Para. Asegurarlo mejor. Mira. Es una manilla súper fácil. Sencilla. Y podemos utilizar todo el retal que nos haya quedado del. De los collares que hacemos. Espero que les haya gustado. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Y hasta luego. 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 Gracias por ver el video